Hasta ahora, como hemos visto, las pruebas fotográficas de metales y otros elementos analizados por científicos que merecen toda credibilidad, hacen pensar que podría ser un caso real de contacto extraterrestre. Las películas tomadas a los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, muestran a sí mismo que, aparentemente, no hay truco. Hemos visto evolucionar a estas naves a velocidades nunca imaginables y en cuestión de segundos detenerse totalmente. Esto no es una tecnología usual conocida por nosotros los terrícolas, es algo que va mucho más allá. Este caso fue cuidadosamente estudiado y resulta tan sorprendente como fascinante. Cada una de las evidencias que aquí presentaremos fue analizada por científicos de todo el mundo. No pudieron dar crédito a lo que veían. Cada uno de ellos emitió su juicio sobre este caso. Asimismo, se presentó una parte del material con el que supuestamente se fabrican las naves que hemos visto fotografiadas. Fue analizado por expertos en metalurgia, quienes se sorprendieron ante la extraña composición del metal. La existencia de vida en otros planetas siempre ha inquietado al hombre. Es posible que haya vida en otros planetas, de que no seamos los únicos en este vasto mar de estrellas. Desde hace años, el hombre ha mirado los cielos, buscando una respuesta a una serie de fenómenos que hasta hoy no tienen explicación. Estudios científicos serios afirman que no estamos solos en el universo. Para algunos, este mensaje será una verdadera revelación. Más de 800 fotografías, películas y toda clase de evidencia. Hemos ofrecido esta información como un reporte de los hechos. Como han sido presentados, no como una verdad absoluta. No como una verdad de los hechos. No como una verdad plates que no tienenOR師. No como una verdad que no tienen vuelos ađ Thiessen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares